Palabra, el asambleísta Efraín Calapucha. Muy buenos días, distinguida presidenta de la Asamblea Nacional, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, sin duda aplaudo la moción presentada del compañero asambleísta Santos Yo creo que el tema de debate, de poder o no participar en la mesa de diálogo que están tanto el Ejecutivo como el movimiento indígena y otros sectores asociados, aliados, es factible que la Asamblea Nacional, como dio un paso también para que él sea el mediador, pero en su momento no le dieron todo ese proceso que hubiese sido mejor. Esto, sin duda, tiene una historia. Cada gobierno justamente han buscado dividir al movimiento indígena en el país. Esto todos lo conocemos, todos lo sabemos, pero sin embargo, hacemos oídos sordos. Cuando hay crisis, hablamos de crisis en el país, es cuando vienen o venimos desde las comunidades. La provincia de Pastaza, la región amazónica, que aporta al desarrollo del país con el tema petrolero, con el tema minero. Vivimos en el mismo estado, si es posible, en peores condiciones ambientales, sociales y culturales. ¿A dónde se va la riqueza? Hemos preguntado. Saben muy bien ustedes, distinguidos asambleístas, señor Presidente de la República, sabes muy bien a dónde se va esa plata. Solo destinado a pagar la deuda externa. No sabemos dónde esas deudas externas, dónde se invirtió para el desarrollo de nuestro país. Más deudas externas, y para eso hay que explotar más petróleo, más minería. La diferencia que plantea desde el movimiento indígena es que retorne estos recursos al campo. Eso es lo que se pide. Considero que este trabajo que estamos desafiando, ser parte de la veiduría en estas mesas temáticas tan importantes, considero también que la ley especial amazónica, justamente pensando en eso, pensando cómo los pueblos y nacionalidades pueden beneficiar de esos recursos directamente sin tener padrinos a los GATS, porque sabemos muy bien que los GATS simplemente son los que acaparan recursos y trabajan haciendo cálculos políticos. Por eso, en esta mesa de trabajo, los compañeros amazónicos han planteado directamente la participación de los pueblos y nacionalidades a estos recursos. Considero que son tan capaces para poder administrar y gerenciar grandes proyectos. Para eso, desde la Comisión de Biodiversidad, a la que soy parte, por supuesto, vamos a presentar la reforma a la ley para que los pueblos y nacionalidades tengan esa participación directa. Ojalá, pues, después no digan el por qué, qué corona tienen los indios, porque así nos han tratado. Como siempre digo, somos ciudadanos cuando llegan las elecciones. Ahí sí, van a aplaudir, van a saludar, van a abrazar. Ahí sí, buscan a los líderes cuando llegan las campañas electorales. Ahí sí, visitan hasta las comunidades. Se acabó las elecciones, al día siguiente no sabemos quién está de autoridad y ni siquiera regresan a ver a estas comunidades tan marginadas. En el tema combustible, la región amazónica, las comunidades, los habitantes que viven allá, gente que no tiene ni siquiera un ingreso económico, ¿saben cuánto paga? Siete dólares allá en la frontera. Yo quisiera, yo quisiera, yo quisiera invitarles a algunos asambleístas que no conocen la región amazónica para que conozcan la región amazónica. Estos son temas que día a día los habitantes amazónicos sufren. Una libra de arroz para cambiar la dieta alimentaria allá cuesta casi tres dólares por el tema de transporte. Hablar, hablar de la crisis es que la región amazónica y algunos hermanos de la sierra y de la costa donde no hay atención, no hay servicios, ni siquiera servicios básicos, se habla de esta crisis. Por eso, señorita Presidenta, esperamos que en estas mesas temáticos participemos los compañeros que verdaderamente conocemos la situación geográfica de nuestro país. No solamente a dedo, los que supuestamente dicen que soy el defensor, el luchador. No, aquí tiene que ser la gente que sí conoce el territorio, la gente que vive en el campo. No solamente buscando intereses, créditos políticos. Por eso es súper importante este trabajo. Felicitarle la iniciativa del compañero asambleísta Santos y sigamos trabajando en esa materia y vamos haciendo un trabajo colectivo, un trabajo para el bienestar del país. Muchas gracias, señorita Presidenta.